Doña Cuquita, la esposa de Vicente Fernández, está cada vez más preocupada por el delicado estado de salud de Chente, que no mejora. Su pedido especial es llevárselo al rancho Los Tres Potrillos. Un saludo a todos mis queridos y amables seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. Si estás de visita por primera vez en el canal, la invitación es para que te suscribas, active la campanita, compartas este video y nos sigas acompañando. Así están las cosas con el rey de la música mexicana, como lo llaman sus fans. El grave estado de salud de Vicente Fernández, el famoso cantante de rancheras mexicano, preocupa cada vez más a su familia. Vale recordar que Chente se encuentra en cuidados intensivos hace más de dos meses luego de sufrir una caída en su casa en Guadalajara, en su rancho. Esta situación no solo mantiene en vilo a la familia, a sus fans y colegas, amigos, sino a su amada Doña Cuquita, su esposa María del Refugio. Doña Cuquita se encuentra en vilo y más que preocupada por la salud de su marido Vicente Fernández. En este sentido, está atenta y a la espera de buenas noticias. Aún así, pasan los días y no recibe señales de que esta situación quede en el recuerdo. Su estado de salud se ha ido agravando con el pasar de los últimos días. Probablemente es por ello que Doña Cuquita, la esposa de Vicente Fernández, se lo quiere llevar para que recupere calidad de vida, además de compartir tiempo junto al amor de toda su vida. En el último parte médico se detalló que Vicente Fernández no mueve su cuerpo, solo los ojos. Así también se especificó que tampoco puede respirar por sí mismo y por ese motivo es que le realizaron una tracheotomía. Mucho menos puede comer solo, entonces cada vez está más delicado su estado. Mientras el estado de salud de Vicente Fernández se agrava, su esposa Doña Cuquita ya no sabe qué hacer y por eso es que le habría pedido a sus hijos que vuelvan a hablar con los doctores para que le permitan que el cantante pueda permanecer en el rancho con todos los cuidados que se requieran. Esperemos que Vicente Fernández se recupere pronto y al menos por el momento esté muy cerca de su familia. ¿Harías tú lo mismo que está pidiendo Doña Cuquita? ¿Tú qué opinas? Déjame saber tu comentario, recuerda dar un like, compartir este vídeo y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento. ¡Hasta pronto!